En el uso de la palabra la senadora Lorena Cuellar Cisneros del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar sobre el dictamen relativo al maltrato infantil. En el uso de la palabra, senadora. Con su permiso, señor presidente. Quiero dar la bienvenida a estos dictámenes de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Una sincera felicitación a mis compañeras senadoras Marta Elena García e Hilda Flores Escalera que integran esta comisión. Estas propuestas buscan atender el problema del maltrato infantil y voy a referirme de manera muy particular a uno enfocado a la erradicación de delitos que se realizan a través de medios electrónicos. De acuerdo con la PGR, en el 2013 se detectaron 12.300 cuentas personales de Internet desde donde se difunde pornografía infantil. Esta es una cifra aterradora que junto a las declaraciones de la ONU y del gobierno estadounidense que afirman que México ocupa el primer lugar en difusión de pornografía infantil, nos colocan en una penosa situación que debemos atender de manera inmediata. Es fundamental que todos los niveles de gobierno coordinen esfuerzos para la atención de los delitos sexuales contra la infancia que son realizados utilizando las redes sociales o el Internet. Es preciso capacitar al personal y contar con un área de investigación especializada en delitos sexuales cometidos a través de la red, con perspectiva de infancia, ya que los delincuentes que operan en la red cambian sus estrategias y métodos todos los días. Y además de combatir el delito, creo que es fundamental brindar una atención adecuada a las víctimas a través de servicios de atención inmediata, números de emergencia y centros de atención a víctimas. Capacitar y fortalecer las policías cibernéticas es un pendiente en nuestra agenda política y de gobierno. Asimismo, suscribo la idea de la Comisión en torno a la necesidad de exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que se realicen campañas informativas permanentes sobre el buen uso de los medios electrónicos. El incremento en cuanto al número de cuentas desde los que se difunde la pornografía infantil es exponencial y desafortunadamente los esfuerzos que se han llevado a cabo hasta el momento no han dado frutos en cuanto a cancelar masivamente estas cuentas para evitar este negocio y que se siga operando. A la fecha apenas se han iniciado poco más de 139 averiguaciones sobre este delito entre el año pasado y lo que va del presente. Esta cifra es irrisoria cuando se toma en cuenta que decenas de miles de niñas y niños son utilizados en prácticas de prostitución, pornografía, turismo sexual y explotación sexual. Toma 12 minutos para un pederasta ganarse la confianza de una niña o un niño a través de una amistosa charla en redes sociales. A partir de este momento hay poco que podamos hacer para evitar el delito. Por eso es importante fortalecer a las escuelas, a los maestros, para que a su vez la información sobre los delitos llegue a todos, llegue a todas las niñas y niños, mucho antes de que tengan acceso al Internet. Concluyo, refiriéndose al dictamen sobre el maltrato físico-psicológico a nuestra infancia. Se trata de una propuesta que tiene sustento en la recién aprobada Ley General para la protección de las niñas, niños y adolescentes. Por lo que resulta muy pertinente, ya que es fundamental, que cada institución y nivel de gobierno le dé vida a esta ley, llevando a cabo las acciones para las que le fue facultada. Es fundamental, como bien menciona el dictamen, que la Dirección General de Protección y Atención a las Niñas, Niños y Adolescentes asigne recursos a los sistemas estatales y municipales, al DIF y a la protección y atención y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para su atención. Reitero mi apoyo a estas propuestas. Todos tenemos que asumir esta responsabilidad por nuestra infancia. En un mundo ideal, no haría falta ninguna política para cumplir nuestra función de agente protector y de socialización, pues todas las niñas y niños tendrían las mismas oportunidades de ejercer sus derechos. Como legisladores, el que discutamos estos puntos habla de fallas que tenemos como sociedad y en donde estamos obligados, quizá ya no tanto de eliminar las fallas, pero sí de corregirlas. Es cuanto, señor presidente.